Este día lunes, que fue feriado, estuvimos en el complejo Las Catonas junto al Recreo Infantil Comunitario, una iniciativa de unos vecinos del barrio que empezaron a hacer un merendero los días sábados. Nosotros justamente este lunes contamos con la ayuda de la Subsecretaría de Participación Comunitaria, contamos con toda la JP de la UO del Carril y nosotros y los vecinos y la gente del Recreo ayudando a recuperar un espacio verde que estaba inutilizado, a transformarlo en una plaza que hoy quedó la verdad que muy linda. Estuvimos pintando los juegos, estuvimos también pintando los cordones, levantando la basura, cortando el pasto, haciendo toda una jornada solidaria para los chicos que están todos los días ahí, que disfrutan del recreo y disfrutan de esta iniciativa que hizo la gente del Recreo, que la verdad que es muy linda, a cargo de Fabián Alerio, que es uno de los dirigentes que lleva este asunto adelante. Ahora bien, le festejo el Día del Niño, así como siempre, la agrupación UO del Carril, festejando el Día del Niño en casi todos los barrios de Moreno, este domingo vamos a estar en muchos barrios de Moreno, después te voy a pasar seguramente los lugares donde vamos a estar, pero por así decirte, Cuartel Quinto, Francisco Álvarez, ya tenemos confirmada La Perlita, tenemos confirmado Cuatro Vientos, tenemos confirmado Loma Verde, tenemos confirmado Trujuy en el 202, precisamente, tenemos confirmado Moreno Sur, tenemos confirmado Paso al Rey en Barrio Parque, tenemos confirmado muchos lugares, que la verdad que, bueno, por suerte tenemos referentes barriales que están trabajando y dejan todo desde siempre, desde hace 30 años, como está la agrupación UO del Carril, trabajando en los barrios. Y bueno, el Día del Niño es una iniciativa desde el peronismo que nosotros hacemos desde siempre y nos hace muy felices hacerlo. Hay un apoyo por parte del municipio de Moreno, con el tema de lo que es el cacao, la leche, la harina, que le dan a lo que es instituciones, y después fondo propio, después de todo lo que es juguetes y los lugares que no son instituciones, los lugares donde hay referentes barriales, es todo con fondo propio, como siempre. Este domingo vamos a estar en muchos barrios de Moreno, como siempre, la UO del Carril, presente, junto al pueblo, festejando el Día del Niño, así que, bueno, vamos a estar muy contentos de que la gente nos pueda recibir como nos recibe siempre. Mi respuesta fue directamente a la concejal Claudio Azef, porque ella había tenido una dura réplica sobre unos expedientes que había mandado el presidente de la Comisión de Obras Públicas, el señor Réstor Joao, a Archivo. Y la verdad que, bueno, lo que hice yo en la sesión fue pedirle a la concejal Claudio Azef que se haga presente los días que tenemos comisión, porque es donde se trabajan los expedientes. Mi intención no fue ser duro ni nada por el estilo, tengo una relación excelente con la concejal, pero me parece que en estos casos no podemos ir solamente a criticar o solamente a decir cosas a la sesión. Me parece que el Consejo Liberante es un área de trabajo donde se trabaja todos los días desde las comisiones y los vecinos confían en nosotros. Los vecinos vienen acá, hacen su reclamo, nosotros recogemos los testimonios, hacemos el expediente y después lo trabajamos en comisión, ese es nuestro trabajo. Pero no solamente ese, también hacerle el seguimiento al expediente. Entonces hablar de un expediente del 2005, del 2006, del 2007 y desde el 2005 no ir a recorrer el barrio, no ir a recorrer a ver si lo que estaban exigiendo los vecinos se realizó o no se realizó, me parece algo completamente inútil porque nosotros recorremos, Moreno, nosotros estamos en los 140 barrios siempre, estamos recorriendo, como te decía el otro día, dos o tres barrios por día. Entonces si un vecino a mí me presenta un expediente o si yo presenté un expediente hace un año, yo certifico de que el trabajo se realizó o no se realizó. Voy al barrio, bajo y me fijo a ver si esa obra pública se realizó o no se realizó, o sea lo que sea que está pidiendo el vecino. Entonces esa es mi herramienta para después trabajar en la comisión, me parece que no es difícil el trabajo de un concejal, digamos, es el trabajo que nosotros decidimos hacer. Entonces esa fue mi respuesta a la concejal nada más.